La visita por María José Pereira La muchacha, inocentona, no me cuestiona al pasar los días, las semanas, los meses y yo no me marcho. Sigo siendo plañidero y halagüeño y con mi labia callo sus improperios y el ciclo continúa. Por fin, llega el día en el que debo marchar. Me embozo y hago mi declaración a la muchacha. Y ella, aunque no disfrutase mi compañía, tampoco desea que me marche. Lágrimas corren por sus mejillas y yo la deé la cabeza, pero no lo cuestiono ni hago nada para consolarla. Pues el amor es un ser libertino y tenaz, que sabe aplacar las almas de los más inocentes, pero al final sigo siendo zaguero. Me doy la vuelta y salgo por la puerta sin mirar atrás, esperando mi próximo destino. Y aunque nadie lo sepa, siempre dejo caer mis propias lágrimas al dejar a otra persona destrozada atrás. Relato original El viajero de Emilia Pardo Bazán